El día que nuestra empleada dejó de ser nuestra empleada y se convirtió en nuestra clienta, que nos regaló un costal lleno de billetes. Pues resulta que nosotros estábamos trabajando en una casa y nuestra empleada se comunicó con el cliente y se hizo su novia. Después se casaron y nos contrataron para limpiar su casa. Mientras estábamos limpiando su casa, nos pidió que le talláramos el piso y como nosotros traíamos nuestro desengrasante caros desgrasa, le dijimos que sí y se lo empezamos a aplicar. Empezamos a tallar todas esas líneas mugrosas que tenía. Mientras nuestra clienta, que ya no era nuestra empleada, ahora era nuestra clienta, estaba parada frente a nosotros, mirándonos cómo tallábamos todo ese piso mugroso, sacándole toda esa suciedad. Asombrada miró cómo quedaba de bonito su piso. Así que nos dijo que también quería que le hiciéramos los pasillos y la sala. Esta clienta, que ahora era nuestra clienta, ya no era nuestra empleada, ahora ya tenía mucho dinero. Pudo pagarme el dinero que le había prestado para pagar su renta y que no la sacaran. Ahora ella tenía el dinero suficiente porque ahora se había casado con el dueño de la casa. Mientras nosotros aquí tallábamos y tallábamos y esta clienta miraba que su piso iba quedando fabuloso, limpiecito, estaba tan encantada nuestra ex empleada, que cuando nosotros terminamos de hacer nuestra limpieza, nos dio un costal de billetes. Todos los que estábamos trabajando en esa casa estábamos encantados de hacer la limpieza porque a quién no le gustaría que un cliente nos regalara un costal lleno de billetes. Así que le apuramos a tallar todo, a limpiar todo y apresurarnos para que todo quedara sumamente limpio porque queríamos que este cliente nos volviera a dar un costal de billetes. Cuando llegamos a nuestro carro y empezamos a revisar la bolsa llena de billetes, ¿qué creen que fue la sorpresa? Le dije a las muchachas, vamos a ver cuánto dinero nos dio esta clienta que antes fue nuestra empleada. Nos llevamos la sorpresa que mientras nosotros estábamos abriendo la bolsa una de ellas decía pero Caro dime cuánto es, cuánto nos va a tocar y le dije espérame tantito, déjame la abro. Tenía un nudo bien apretado así que me puse a abrirla y tratar de sacar rápido para saber cuánto nos había dado. Mientras yo la abría, la otra muchacha decía ojalá y nos dio billetes de a cien. Mientras la otra decía yo creo que nos dio billetes de a cinco. Yo le dije no creo porque ahora ya le va muy bien ahora ya se casó con alguien que la sacó de pobre la sacó de trabajar y ahora nos tiene que dar bien porque ahora es la patrona. ¿Qué creen que nos dio?